Cada semana cuando escuchamos estas notas, música compuesta por Miquel Sala, nos situamos en otra onda, en otra onda más relajada, más tranquila, más introspectiva y gracias a un buen amigo del programa, un empresario importante de este país, Luis Miquel Sala, presidente de Ibercóndor, una empresa de transportes internacionales y aduanas, una empresa con despachos y oficinas en Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Milán, Shanghai, transporte aéreo, marítimo, terrestre, aduanas, una empresa muy importante, más de 30 años haciendo muy bien su trabajo. Más allá de todo esto, de esta realidad económica, Luis Miquel Sala es un hombre que hace preguntas con alma, es un hombre que nos ayuda a reflexionar y que cada semana en el Club 21 nos trae un tema, un tema esencial que es un tema humano y es un tema empresarial. Luis Miquel Sala, un súper placer tenerte de nuevo aquí. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Virginia. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Y buenas noches, Ramón. Buenas noches. Esta noche voy a hablar de un tema que es la base humana prácticamente, que es la comunicación verbal, igual basado en el don de la palabra que el ser humano tiene. Con el don de la palabra, obviamente, se pueden hacer muchas cosas, o buenas o malas. Depende de cómo nos expresemos, descalifiquemos, hablemos de amor, de conciencia, de comprensión, de inteligencia, de sabiduría, o bien de agresividad verbal, donde existe, donde ofendemos y donde entramos en momentos del ser humano que no controla. Yo siempre digo que es pensamiento, reflexión, palabra y acción por este orden. Antes de poner la palabra inadecuada, reflexionemos. Pero esta noche voy a plantear el tema sobre la comunicación. En los actuales momentos, la juventud, las personas, todas, tenemos a mi modo de entender un pequeño problema, que es la comunicación por escrito, donde entraríamos los teléfonos móviles, Facebook, en fin, todo lo que esté a por ordenador, donde empezamos a descomunicarnos verbalmente y nos introducimos en un mundo por escrito, donde a veces se malinterpreta aquello que realmente se está poniendo. Entonces nos estamos, a mi modo de entender, deshumanizando. Yo siempre digo, mirando a los ojos a una persona y comunicándote con ella, llegas a un entendimiento más rápido. No hablemos ya socialmente o políticamente, la falta de comunicación que se tiene actualmente y llegamos a los extremos realmente extraños. Cuando venía, venía con un taxi, y era un chico joven al que conocía, y me ha preguntado sobre el tema de que iba a hablar hoy, y le ha hablado de la comunicación, dice, pues puede decir que anoche me enfadé con mi pareja, porque llegué a casa, mi pareja estaba sentada en un sofá al extremo, y le dije buenas noches, con un ordenador, y yo sin decir nada más, cogí mi ordenador y me estuve en el otro extremo. La casualidad es que estuvimos casi una hora, hora y media sin hablarnos, sin decirnos absolutamente nada, y estábamos cada cual introduciendo nuestras cosas en un ordenador o por el móvil. Hasta que nos miramos y dijimos, ¿qué estamos haciendo? Dejaron los ordenadores, se abrazaron y llegaron a una comunicación. Esto es lo que hay. Magnífica escena, realmente cinematográfica. Sí, esto es lo que hay que hacer. Entonces, sobre este punto, sobre todo los adolescentes están enganchados al móvil, los ves en reunión entre 15 y 20, y van todos. En vez de hablar entre ellos, no se comunican, se comunican con gente que no está allá, con los guas, y todas esas historias que hay, ¿no? Y los mayores estamos cogiendo también esta dependencia, a mi modo de entender, muy poco sana. Vigini, tú que estás en un mundo también de sensualidad, de espiritualidad, de conciencia, ¿qué opinas del tema que estamos entrando en estos momentos? Yo creo que realmente tiene una gran parte de razón, pero es verdad que yo creo que tenemos la ilusión de que es más rápido y trabajamos más rápido y que es más eficiente porque al final escribes un e-mail y está en el aire, ¿no? Como ya he hecho mi trabajo, ya he remandado la pelota. Entonces estamos mandando pelota, pero nunca de cara a cara, ¿no? Entonces te da esa ilusión de, vale, tengo que hacer algo, mando e-mail, escribo un WhatsApp y ya he hecho mi parte, ¿no? Pero es una ilusión, como digo, porque realmente te das cuenta que al final pierdes más tiempo porque has mandado 20 e-mails, al final coges el teléfono, haces un Skype o hablas con la persona, entonces se soluciona más rápido y de manera más efectiva, pero es más, te pones más emoción y es más trabajo de cada uno, esa reunión te cuesta más. Pero esto pasa en un restaurante, hay gente que está cenando y están desvinculados. Es que ya no es solo, es laboralmente. Sí, no, y en el, por ejemplo, yo con mis amigos lo que hacemos ahora es dejamos los móviles al medio y decimos, el que coge el móvil paga la cena. Bien. Qué bueno esto. Pero te das cuenta que igualmente lo cogen y dicen, no, 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 es que él, bueno, no, es que ahora es algo súper urgente, es cuesta, cuesta. Claro, pues es el vicio que hemos cogido y hay que, a mi modo de entender, eliminar de verdad la comunicación verbal, donde la palabra tenemos que utilizarlo constantemente y cuando mejor nos comuniquemos, mejor. Amigo Pablo, ¿qué opinas de ese tema? Tú que también estás en un medio de eventos. Sí, 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 claro, nosotros, bueno, ha habido un cambio, es evidente, nosotros nos hemos tenido que adaptar, hemos evolucionado, tratamos con muchísima gente joven, hemos creado una red social propia en la que tenemos más de 10.000 personas y nos relacionamos con toda esta gente a través de ahí, pero bueno, luego el momento de la verdad es cuando lo sientas en la sala de formación y les intentas dar un briefing y les intentas explicar, ¿no? Y ahí es donde realmente necesitas herramientas que muchas veces no tenemos. Pero hay una idea básica que yo he aprendido, que antes no sabía y lo hacía muy mal, que es que siempre tienes que hablarle a los oídos del otro, no con tu voz, sino pensar en quién es el otro, qué está pensando, qué necesidad tiene en ese momento y si lo que le estás explicando le interesa o no. Intentar que, tenemos como, la gente siempre quiere tener razón, yo ya te lo he dicho, ya, pero tú también tienes una responsabilidad de comunicarlo bien. Yo, si le digo a una azafata que tiene que estar en un evento y sonreír, pero no la convenzo, llegará al evento y no sonreirá. Entonces, ahí hay un trabajo. Nosotros lo trabajamos mucho a nivel interno, es decir, intentamos que nuestras ejecutivas hagan formación en temas de hablar en público y de liderazgo y después en nuestra escuela las azafatas, pues intentamos, hacen clases de coaching, tenemos un profesor de teatro, de interpretación, que les enseña técnicas de teatro para, parece sencillo, pero en un evento también se tienen que comunicar, ¿no? Totalmente. Y el lenguaje corporal también lo trabajan, que es muy importante. Y tanto que sí. Gracias, Pablo. Ramón, ¿qué opinas? Bueno, pienso que, efectivamente, quizás vivimos esta falta de comunicación que también se puede entender o explicar como que igual nos escuchamos demasiado nosotros mismos, y cuando pienso que nos perdemos mucho no comunicando de la forma más verbalmente, la forma más adecuada, porque perdemos no solo esta posibilidad de explicar, sino de empatizar, como decía Pablo, con la persona que uno tiene enfrente y de entender, ¿no? La realidad de la otra persona, la realidad de la otra persona, y por tanto, pues con esa generosidad, pues también compartir dificultades o alegrías de la otra persona. Y incluye mucho saber escuchar, que es muy importante, cosa que a veces no hacemos, eso es cierto. En nuestro sector, aplicado a lo nuestro, pienso que la verbalización, además, aparte de ser un acto, podría ser un acto de generosidad, como decíamos, yo creo que también invita a disfrutar más. En el caso del vino mismo, es curioso, ¿no? Para percibir ciertos aromas y ciertas sensaciones en el vino, uno las percibe en el momento que tiene un adjetivo en la cabeza para definirlo, ¿no? Pues ejercitar ese descriptivo, esa riqueza verbal, también le ayuda a que uno pueda disfrutar más la vida, en definitiva. Muchísimas gracias. Qué maravilla esto que ha dicho el final. Me ha gustado, ¿eh? Que cuando sabes qué gusto tiene aquello es, cuando te viene el adjetivo en la cabeza, dices, sí, es amargo, es dulce, es no sé qué, es intenso, es etéreo, es floral, es tal, ahí te viene el sabor, el adjetivo y el sabor. Expresas tus sentimientos y tus sentidos, eso es lo más importante. Luis Miquel Sala, gracias por tu sensibilidad, gracias por traer esta radio sensible al mundo de la empresa, absolutamente necesaria, más necesaria que nunca, un placer. Siempre digo que detrás de los empresarios hay grandes seres humanos. Absolutamente. Los que tengo aquí delante mío. Gracias. Hasta la semana que viene. Gracias.